Buenos días compañeros. Lo primero que quiero decir es que, bueno, felicito al compañero de Podemos, me pareció brillante su intervención y estoy muy contenta de que esté acá. En segundo lugar, yo ya lo dije, la vez pasan y algunos se morían de la risa, que en este momento la plenina está liderando, que va a sentar un cambio histórico, una inflexión histórica, así como cambió por los derechos humanos por el juicio de la Junta, a nivel internacional, y algunos se morían de la risa. Incluso un señor después dijo, Santa Cristina, yo les quiero aclarar, no sé quién es, no más creo quién era el compañero, yo les quiero aclarar que yo no pienso en Santa Cristina porque yo por empezar no soy creyente. Yo creo que Cristina es un brillante cuadro político, eso por mí. Estamos sin ninguna duda en un momento histórico. Y además tenemos, además de tener a nuestra jefa, que ustedes, bueno, no voy a decir lo que se va porque todo el mundo no lo sabe, tenemos a Kicillof, que es una pared de vida rural, y además, para lo que viene ahora, que es lo más jodido, que es la batalla cultural, tenemos al rujito de Ricardo Fortes, otra, otra. Por eso, voy a pedir un aplauso que no le dimos cuando él... Y que sabemos perfectamente que lo que él ha agarrado ahora, le da mucho más trabajo que hacer el trabajo que hace él de académico, donde se la pasa bomba, se va a dar una cara. Ahora tiene que laburar, está laburando por la patria, y está haciendo que es un verdadero militante, es un verdadero militante, va a poner la cara donde la tiene que poner, y la inteligencia, sobre todo, que está brillante. Y además también, como yo dije la vez pasada, que Cristina lo haya nombrado a él, que es completamente marxista, siendo Cristina el pezota, que están todos los tipos del pezota de la derecha, que son todas las botas esas que están en el crónico de la derecha, y demuestra que Cristina también se la juega. Bueno, eso quería decir. Yo estoy tranquila, porque Andrade dijo que soy yo, que estaba preocupado. Yo soy preocupada, no es que soy idiota y no me doy cuenta de la punta que pasa. Pero sé, sé que estamos en buenas manos. Estamos con Cristina, con la genia, estamos con Ricardo, para los amados de culpabilidad, con el pujito, lo tenemos a Axel Quicillau, que es además un churro extraordinario. ¡Verdad! 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 Ahora voy a decir una cosa, que a lo mejor a Ricardo no le va a gustar mucho, pero yo lo voy a decir. Como Ricardo es una bomba, estás casado y ya sabemos también ahora. Pero Cristina tiene mucho trabajo. Pero tiene todo el lujito que yo siempre le envidie, que son los siguientes. Hay tres tipos que a mí me encantan, que son Pedro Briggs, Ricardo Forster y el ministro de Economía Axel Quicillau. Y la señora se fue a dar lujo después de la urata, que me parece perfecto. Y le dije, a ver, quiero conversar, tengo que hacerle una consulta al señor Pedro Briggs, me parece perfecto. Tengo que hacer una consulta al señor Briggs, y va, corriendo. Tengo que hacer una consulta al señor Briggs, por lo menos que se dé algún gusto, ¿no es cierto? Todo lo que va a durar y lo que va a durar. Bueno, ya que nosotros no podemos, que ella se... Por eso, bueno. Por otro lado, compañeros, nosotros estamos sentando... Pero además, les quiero recordar, se habló de nojita, bueno, por supuesto, no voy a decir lo que ya dijeron, de la Franca de Gacha, eso es un querosillo que no tiene nombre. Pero yo me acuerdo mucho de una anécdota que contó Ricardo Foster. ¿Se acuerdan cuando falleció en esto? Que se hizo una asamblea en la calle, acá, en la calle, quiero decir, afuera. Bueno, yo me acuerdo que Ricardo, que había ido hasta Dios Gallegos, Ricardo Foster, yo no me... contó una anécdota que yo nunca me la voy a olvidar, aparte me encanta eso del anómalo que le dice, porque evidentemente él pescó, fue el primero que pescó que Kirchner era una cosa que está en este decreto, yo no lo he estado hablando. Pero yo me acuerdo que él contó, porque él fue hasta Rio Gallegos, ¿no? con el avión, acompañada de Cristina. Y él contó una anécdota que a mí me quedó grabada, que el único castigo que yo conozco por Rio Gallegos porque mi mamá es de la Patagonia, mi mamá nació en el castigo, todavía vive, y nació en Rio Gallegos y yo me acuerdo que él dijo, me acuerdo que estábamos allá afuera en la planada, él dijo los que en Rio Gallegos había, y si no que me desmienta, un cartel, un cartel, que decía los gitanos de Rio Gallegos, gracias a mí, los gitanos de los que nadie se acuerda ni nadie de la pelota, los gitanos de Rio Gallegos, sí, el marco, él lo marcó, él se dio cuenta, se dio cuenta de quién nació hoy, y quiero terminar para leer una cosita, iba a decir cosas pero no las voy a decir, aparte, no estoy muy lúcida porque el día 21, mi primer día de vacaciones de invierno, porque no soy docente, me atropelló un automóvil, por eso yo era medio estrolada, me atropelló un coche, casi me mata, todos los tres días de internada pero me iba a sobrevivir porque militantes necesita crítica, todo eso no. El día que cayó, el día que cayó, es una cosa hermosísima, y son dos segundos, nada más, porque me dijeron que sea corta, me dijeron que había que ser corta, quiero leer esto porque me parece una belleza tan extraordinaria, cuando se declaró la independencia nuestra, se declaró, todo el mundo sabe, el 8, el 9 de julio de 1816, bueno, en pleno, ya sabe todo el mundo, que todo el mundo, todos los países estaban vencidos por España, el único que estaba, que llevaba la bandera en alto, era la Argentina. Es donde, al año siguiente, el Congreso de Tucumán, que siguió funcionando cuatro años hasta 1820, porque la gente sabe que fue la declaración, el Congreso siguió, hicieron un manifiesto a los pueblos del mundo, 1817, octubre de 25, de octubre de 1817, publicaron un manifiesto al mundo explicando porque habían hecho la independencia, o sea, explicando, todavía no había ningún país independiente, el único que era nosotros. Y miren cómo empieza el manifiesto, a mí me encanta, yo siempre se lo veo a los alumnos, pero es de una belleza que está bien ahí aquí, y Cristina hace honra esto, Cristina le dice esto, Cristina sabe esto, escuchen lo que dice acá, ¿qué no podría decir Cristina? Y Cristina hace honra esto, escuchen cómo empieza, por favor, escúchenlo, porque es cortito, el honor es la prenda que aprecian los mortales más que su propia existencia, ¿se entendió? Y que deben defender sobre todo los bienes que se conocen en el mundo por más grandes y sublimes que ellos sean. Cristina y se hace esto. La recaudación de hoy es 2.470 pesos. Bueno, 2.470 pesos. y y y